Bien, pasamos a otro tema, pues una de las iglesias más antiguas del Perú se encuentra ubicada en San Jerónimo de Tunán, zona fuertemente azotada por los embates de la naturaleza. Esta infraestructura, que forma parte del patrimonio del país, se encuentra en peligro de colapso. Las intensas lluvias no solo dejaron consigo a decenas de personas damnificadas en San Jerónimo de Tunán, sino ahora la terrible amenaza de perder un patrimonio cultural de la nación. Se trata de la segunda iglesia más antigua de esta parte del país, que debido a la humedad y a su antigüedad pueden colapsar en cualquier momento. Hay 400 años de antigüedad, es decir, data de la época colonial, cuya infraestructura está basada básicamente en material rústico, adobe, o tapia, perdón, con cruzada en sus muros, tiene unos muros más o menos de una base de dos metros de ancho, hacia abajo y hacia arriba a un metro veinte, sobre el cual se asienta toda la estructura de tijerales, sobre el cual se asienta la cobertura de tejas de arcilla. Para evitar que las rajaduras que se muestran en las paredes y las vigas de madera dañadas sigan creciendo, es necesario cambiar las miles de pesadas tejas que conforman el techo de este templo religioso por un material más liviano para iniciar con el proceso de restauración. Una situación delicada donde se debe actuar de inmediato, pues este monumento representa nuestro legado cultural y arquitectónico, y es responsabilidad de todas nuestras autoridades el que esta construcción continúe en pie para las futuras generaciones. Gracias. 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 Gracias.